El principio fundamental de la aerostática establece que una vez nos sumergimos en un fluido, sea líquido o gaseoso, la presión ejercida por el mismo va a depender de la altura en la que nos encontremos. Esto se da porque estas variables son directamente proporcionales. El experimento que estamos a punto de realizar se da gracias a la diferencia de presiones que se da a la diferencia de alturas que se mostrarán a continuación. En este video nosotros vamos a explicar uno de los fenómenos del principio fundamental de la aerostática. Para esto llenaremos una manguera y dos contenedores con un fluido. Tenemos que tener en cuenta que debemos evitar la mayor cantidad de burbujas de aire que se acumulen dentro de la manguera, pues esto afectaría el flujo fluido. Queremos saber qué pasa si le damos el recipiente A. En el primer caso va a aumentar el nivel del agua del recipiente A y a disminuir el nivel del agua del recipiente B. En el segundo caso van a quedar igual el nivel de agua en ambos recipientes y en el tercer caso va a disminuir el nivel del agua en el recipiente A y aumentar en el recipiente B. Yo pienso que quede igual porque igual pues la manguera sigue llena de agua así que no importa que cambie el nivel de la altura de los recipientes igual queda el volve. Yo pienso que es el caso 3 por el efecto de gravedad. Yo pienso que en si la manguera también está llena de agua y subes el contenedor, aumenta la presión y se sale el agua. Yo pienso que en si la calcadura no incluye nada porque en si la manguera sigue teniendo agua y entre los dos ninguno sube ni baja y además se mantiene igual la del agua. Bueno yo pienso que quedaría el primero el que se sube más vacío que el segundo gracias a la fuerza de la gravedad porque al subir el tanquecito como que la gravedad va a impulsar el agua hasta el otro tanque. Para este experimento vamos a utilizar como líquido agua de grifo. Vamos a utilizar dos contenedores con capacidad de 250 mililitros y una manguera de aproximadamente 50 centímetros. Comenzamos este experimento llenando los dos recipientes con alrededor de 125 mililitros de agua, es decir la mitad de la capacidad de ambos. Procedemos a llenar el tubo a utilizarse con agua. Cabe resaltar que es necesario tapar ambos orificios para que no queden burbujas dentro del tubo y se pueda dañar el experimento. Introducimos cuidadosamente la manguera de forma que no entren burbujas de aire que puedan afectar al experimento. Vamos al recipiente A y podemos ver como baja el nivel del recipiente A y sube el nivel del recipiente B. Lo que vimos es lo que se conoce como el efecto sifón. Esto ocurre a través del principio de la hidrostática y la gravedad. En el inicio del experimento vimos que ambos vasos se encontraban con una misma altura de agua. El fenómeno inicia cuando elevamos uno de los vasos. Cuando el tubo está lleno, la presión atmosférica actúa en ambos extremos. La pata más larga, es decir, la que se encuentra sobre la superficie, tiene un mayor peso, lo que causa que la gravedad drene el líquido y mantenga la presión en ambos vasos. En este punto no hay que hacer nada más. La gravedad continuará jalando el líquido a través del tubo hasta que el vaso de salida se iguale al nivel del vaso elevado. Así es como funcionan todos los desagües. La explicación matemática para este fenómeno se puede ver a través de las fórmulas de presión de cada vaso. Igualando estas a cero e igualándolas entre sí, podemos ver que la única forma de que la diferencia de presión de cada vaso sea igual a cero se logra a través de la diferencia de altura de cada vaso y esta también debe ser igual a cero. Si la diferencia de la altura en cada vaso es igual a cero, quiere decir que la altura es igual para cada vaso. Con esto nos referimos a que el nivel del agua debe llegar a una misma altura con respecto a la superficie.